Vamos a estar realizando una feria ganadera el viernes 7 dentro de la Estancia San Jorge de dos cabañas de ganadera CLS y ganadera alto hondo. Dos cabañas importantes dentro de la raza brango. Vamos a estar subastando 40 toros y 100 vaquillas brangos 100% coloradas. Vamos a estar también nutriendo un poquitito al departamento del Guairá de estos ejemplares, lindos ejemplares que vamos a subastar mañana. Le invitamos a toda la gente que nos quiera acompañar. Vamos a estar a partir de las 9, empieza el remate. Es una feria en vivo, pero también va a estar transmitido por Canal Pro. La gente que no pueda estar con nosotros dentro del recinto nos va a estar siguiendo por Canal Pro. Le vamos a dar esa facilidad también a los clientes. ¿Esta estancia dónde está ubicada? Está ubicada en Bocayacú y el Guairán, a 6 kilómetros de Villarrica, dentro del departamento del Guairán. Entiendo. Y esto que se va a estar rematando, ¿qué características tienen los animales? Son brangos, vaquillas preñadas y toros. Hay de mamante hembra también. 100% brangos colorados. Es una feria totalmente de animales colorados, ya que el brangos colorado es lo que se está teniendo una preferencia hacia el brangos colorado. Entonces, por eso optamos con la otra cabaña para poder realizar una feria netamente de brangos colorados. Entiendo. ¿Y en cuanto a las facilidades de pago, ¿se va a tener algún tipo de facilidad? Sí, vamos a hacer con la firma rematadora CLS Remates. Vamos a tener 10 cuotas iguales con carpeta autorizada. Y también el pago al contado tiene un 5% de descuento. En cuanto a eso, le damos mucha facilidad a nuestros clientes. Más todavía que los que tienen carpeta habilitada y a los que no tienen, pueden llamar al 0981 470 307 y se le vamos a habilitar la carpeta para el día de mañana. Bueno, César, si podríamos reiterar el horario para la feria del día de mañana. Sí, el viernes 7 a las 21 horas vamos a estar desde la estancia San Jorge, en Mocaje, en Guairá. Le esperamos a todos los amigos y clientes para poder participar de esta fiesta ganadera que vamos a estar haciendo con mucha responsabilidad para que mucha gente se pueda nutrir de genética dentro del departamento y también a nivel nacional. Muchas gracias.